Los números del sector construcción para este año y lo que sucedió en 2022 fueron parte de la charla que se impartió este jueves por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Vamos a presentar números bastante positivos para las características que hemos tenido. Empezamos un año en el que sentíamos que ya veníamos saliendo de lo del COVID y empezó la guerra en Ucrania, empezaron otros elementos que afectaron la cadena de producción. No sé si recuerdan en ese momento cuando el acero no se conseguía acero, que no se conseguían ciertos elementos y eso complicó el conseguir ciertos materiales y la construcción se encareció. Entonces aún con todo ese panorama y con todas esas condiciones terminamos el año con un crecimiento del 1% a nivel nacional que se puede ver reflejado con ciertas particularidades en ciertas zonas. Dos provincias sobresalieron dentro de los datos que fueron expuestos por el colegio. Por ejemplo, la provincia de Punta Arenas y la provincia de Guanacaste fueron las que más crecieron en la parte habitacional y en la parte comercial. En Guanacaste se están registrando proyectos muy importantes de infraestructura que van a servir más adelante para hacer urbanizaciones o centros de recreo o cosas así. Y por el otro lado, San José, Alajuela, son cantones que tienen siempre la mayor cantidad de metros cuadrados y ese es más o menos el panorama que traemos. El estudio también abarcó la región Brunca. El sur se maneja tal vez un poco diferente, no tiene las mismas condiciones en todos los lados. Tal vez la zona de Osa, la zona de Golfito está teniendo un repunte importante de proyectos turísticos. La zona de Pérez, El León y Buenos Aires, que dependen principalmente de los bonos de interés social, se han visto muy afectados al igual que el resto del país con bonos. Uno de los puntos que queremos señalar es que los bonos de interés social han decaído muy importantemente en la cantidad de metros cuadrados y en la cantidad de soluciones. Por ejemplo, en el año 2021 se dieron más o menos 10 mil bonos y en este año 8 mil. Son 2 mil familias menos que tienen eso. Y Pérez, El León es una de las zonas donde se concentran principalmente en la construcción de bonos. Uno de los expositores destacó la importancia del conocimiento sobre estos datos. Nosotros siempre lo que decimos es que si un profesional, una empresa o alguien que quiere invertir lo hace conociendo cómo se está comportando, puede invertir de una forma mejor. Por ejemplo, si quiero poner un local comercial, pero en los últimos cinco años la cantidad de locales comerciales ha sido mucho, es muy probable que tenga una competencia muy fuerte. Eso sirve también para conocer cómo se están desarrollando polos comerciales, polos urbanísticos, polos de vivienda. Conociendo esto, nosotros sabemos que la población puede tomar decisiones mucho mejores. La actividad se realizó en la sede Brunca de la Universidad Nacional en Pérez, El León.